Michelle Seifer se molesta, se pone celosa con Los Ángeles por coquetear con Kevin Blanc El cabrito de Kevin Blanc Que tanto tazo tiene Michelle Seifer Kevin esta vez optó por el silencio, quien salió a defenderlo y sobre todo a poner en su sitio en la guerrera fue Michelle Seifer Sí, por supuesto, siempre tengo lo que decir Qué pena de verdad, Miss Alonso, sé que has hecho un gran esfuerzo Pero el punto no puede valer porque Rose le hizo coquillas en la planta del pie a Kevin Y sí lo llegó a tocar, y eso no está permitido en un juego Puedes hablar, puedes molestar, todo lo que quieras, burlarte, pero a nadie se le puede poner la mano encima No, no le llegaste a tocar, solo me lo llegaste a tocar No, no, no le toqué, solo me lo jugué con el conocimiento No, a ver, a ver, a ver ¿Qué no llegaste a tocar? ¿Cuál es la repetición? ¿Le llegaste a tocar o no? En dos oportunidades La recadora no paró Hasta aquí está mi punto por tocar a familias Quien está reclamando en esta oportunidad, papi, así Papi, es Michelle Si le preguntas a mí Ahí está, ahí está, a ver, a ver, lo tocó Pero, llega, a ver Pero Christian estaba al lado de Rosangela En ese momento, es más Él se acercó para ver si realmente lo está tocando o no Y si lo tocó Es lamentable, pero ahí se ve clarito que si lo tocan Y si lo tocan, no Otra cosa es tocar y otra cosa es ser coquillas Raúl, tú dijiste que no lo habías tocado Punto para los retadores Una advertencia final Michelle le exigió a la Barbie que no vuelva a tocar a su Kevin Marcó el territorio Ahora, otra cosa, Rose La próxima que quieras tocar a alguien Toca algo que sea tuyo No, mi amor ¿A qué es tuyo? ¡Karen, es tuyo! Papi, ya no te hagas, mi amor Para poner la cosa clara Tócate la nariz, lo que tú quieras Pero conmigo no te metes A Rosangela lo molesta Lo hace cosquillas No, lo que pasa es que él no se va a quejar porque él es hombre Y no le va a responder Ay, no lo toqué, no lo toqué Mi cuenta se dio, pero así fue, ella está pendiente Pues eso lo tiene como cachaco ahí Si quiere ir al baño, le tiene permiso O sea, pobre, de verdad ¡Cállate! Es justísima, títa que Como a ti te gusta Coquitar con Con los patas O sea, no entiendo Pero yo creo que ella tiene celo O sea, no por mí, ¿no? Seguro que tiene miedo a perder a Kevin El flow El flow de no sé Pero yo de verdad No me gusta No es tu tipo de hombre, digo No, es muy tontín Mira, Michelle, no te preocupes Nadie te va a quitar No, no te preocupes Marín Ya, déjalo hacer, déjalo hacer La esposa es con una mujer novio también Síguete a su novio Ay, ¿cómo sabes que no? Ay, perdón No, 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 no Estoy soltera, estoy soltera Sí, pero sí Pero sí, pero sí Está cerca, es mal acompañada, ¿no, Michelle? Como Chavarri No fue ajeno a hacer relaciones de Michelle Que opina que Rosángela No deje en paz al galán de la retadora Está bien, está bien Uno tiene que cuidar lo que es suyo Sí o no Pero también se puede cuidar solo Lo que Kevin tiene Puede conversar, puede hablar también, ¿no? Con Rosángela, me imagino Pero... Ya, está bien Está bien que cuide lo que es suyo Ay, esta Rosángela es terrible Le ha puesto Kevin slow De lento Slow, les cuento Es lento Véanlo otra vez Uno, estoy tratando de progresar con mi Ingrid Oye, tengo apenas dos meses El mes y medio Y mira, yo voy a terminar mi básico Para ver qué con... Slow Slow Qué malo es